Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y se trata esta vez del joven piloto español Carlos Sainz Jr. Bueno, como ustedes sabrán, Carlos Sainz Jr. a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1, o sea en 2015 será piloto del equipo Toro Rosso, así es, fue confirmado como piloto de la escudería Toro Rosso a partir del próximo año y sería compañero del también debutante del próximo año, el holandés joven Max Verstappen y estará sustituyendo ya al francés Jean-Éric Vernier eso es lo que se ha confirmado en la última hora que finalmente Sainz Jr., hijo del matador Carlos Sainz, campeón de rally tal cual les mencioné al principio será piloto de Toro Rosso para el próximo año y asegura que quiere ser campeón del mundo con Red Bull y bueno, espero que tenga un exitoso debut y bueno, como ustedes saben espero que Carlos Sainz Jr. sea el piloto más joven en puntuar y bueno, espero que esta dupla, que esta joven dupla Verstappen Sainz sea la mejor de la Fórmula 1 y la mejor para el equipo Toro Rosso y bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos, que estén todos bien cambio y fuera, chao y bueno, vamos a ver